El PAN Nacional responde al PRI que acusó una guerra sucia en su contra con denuncias en contra de funcionarios federales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El líder panista estatal, Gerardo Trujillo, asegura que se están condicionando apoyos de programas federales en busca de votos para el PRI y dice que esto pasa por la innegable ventaja que tiene el PAN. Así están las cosas. Esto dice Trujillo. Yo creo que el pacto, yo lo dije al principio cuando acudimos al llamado de la Secretaría de Gobierno y el Instituto Electoral, el INE y el IEG que era un acto de buena fe, que todos teníamos que respetar lo que finalmente la ley dice y que estamos viendo que realmente fue o puede ser que únicamente quede en eso, un acto de buena fe aunque una cosa es lo que llegamos y otra cosa es lo que realmente se actúe. Y eso es lamentable. Creo que nosotros tenemos que seguir apostando a campañas de altura, a trabajar con propuesta, a que los candidatos caminen y vean y tengan la capacidad de ver a los ojos a todos los ciudadanos y poderse comprometer como lo estamos viendo el día de hoy aquí en Guanajuato Capital. ¡Gracias!